Por un valor de 80 millones de pesos fue el monto de la maquinaria que recibieron en la ciudad de Bogotá el señor alcalde de los Quindoseños y un funcionario de bomberos que manifestaron a CNC Noticias que los implementos le permitirán cumplir mejor sus funciones. Ahora en el 2016 nos hacen la segunda entrega por la Dirección Nacional de Bomberos, unos implementos para cumplir nuestras labores satisfactoriamente como bomberos que somos. ¿Qué reciben específicamente en su peso y cuánto está sumando más o menos de lo que están recibiendo hoy? O sea, la segunda entrega que nos hizo la Dirección Nacional de Bomberos tiene un costo de 80 millones de pesos en total, lo que nos dieron este año. La dotación está integrada por plantas eléctricas, motosierra, lámparas, cableado, entre otros. O sea, estos implementos son, al menos la sierra eléctrica, para cuando haya de pronto un colazo de estructural, digamos, en su efecto que una casa de cemento se caiga y queda persona atrapada. La sierra eléctrica son para cumplir, como lo pueden observar, para cumplir nuestra función. Con generador de energía tenemos los cables que vamos a utilizar para cortar cemento, concreto, cemento, como se dice por aquí, y varilla y ciertos elementos que se nos dificulten en nuestra labor para rescate a alguna persona que esté bajo un derrumbe o una, o bueno, digamos, que haya colapsado en una estructura de cemento. ¿Y piensan que esto les ayuda a facilitar mucho más el trabajo que ustedes realizan? Obviamente. Esta herramienta, por supuesto, que nos facilita nuestra labor como bomberos para desempeñarnos en un buen uso y darle el uso necesario que se necesita en esta herramienta. Esta vez agradecemos a la Dirección Nacional de Bomberos e invitamos al señor alcalde de los Quindoseños a que continúe tocando puertas para ver, para ver si se logra mejorar las instalaciones donde hoy funciona el cuerpo de bomberos de Quindoseños a un transeúnte en el momento en que me encontraba realizando la entrevista. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias.